...abiertos, que las sesiones fueran, no fueran cerradas. Bueno, eso lo va a poder usted apreciar en la propuesta que estamos haciendo de reforma al Estatuto Orgánico, donde vienen algunas novedades como esa. ¿Es la propuesta que estamos haciendo? O sea, la universidad sigue abriéndose, se entiende que debe de ser punta de lanza en estos temas también, en las cuestiones de la transparencia. Todas las instituciones públicas y todas las instituciones privadas que tengan recursos públicos, tenemos que estar en el compromiso de estar permanentemente abiertos a la transparencia y siempre habrá áreas de oportunidad y siempre habrá acciones de mejoras en ese sentido. En el tema del contrario, ya por último, ¿no habría necesidad de impugnar nada? No, no, de ninguna manera, por el contrario. Yo quiero expresar mi reconocimiento al Congreso del Estado por el largo trabajo que han realizado, por su sensibilidad y apertura al diálogo y lo cual hago un público reconocimiento al Congreso del Estado. Sobre el incremento en la matrícula, igual que ocurrió con la carrera de Derecho... ¡Gracias!